... Yo digo, como gobierno regional, propiciar parques, con centros de recreación, con espacios para comisarías, centros de salud, escuelas y zonas industriales y urbanas, y que vendan casas a 30.000 soles. 30.000 soles, pues, pocos tienen. Bueno, un crédito hipotecario a 25 años, al 10% de interés, que es la tasa que se está aplicando ahora, se paga a razón de 260 soles al mes. He ido y he hablado con banqueros y existe la posibilidad de cobrar mientras tengan trabajo y dejar de cobrar cuando no tengan trabajo. Todo eso se puede hacer, o sea, se pueden adecuar a las estaciones agrícolas para que la gente tenga casas, casas. Y no lo va a hacer la región, lo va a hacer el sector privado y lo van a comprar los trabajadores. ¿Cómo creer, por ejemplo, esas propuestas también de los señores banqueros que dicen ustedes que cuando tengan sus casas, pagarán cuando tengan plata, y cuando no tengan plata, no lo pagarán? Eso lo he dicho tú, yo nunca he dicho eso. Bueno, ahí está en sus declaraciones. También lo ha sacado también... El que no paga, pierde su casa. Eso es lo que les advierto. Ya, pero aquí la gente paga. Por eso va a tener casas, porque son honestos. No como Medina, no como ustedes.